¿Por qué se produce el hipo? Te lo explico en un minuto. El hipo es un espasmo brusco e involuntario de un músculo ubicado debajo de los pulmones llamado diafragma. Este desciende cuando inhalamos, permitiendo a los pulmones llenarse de aire y posteriormente presiona hacia arriba para exhalar. El hipo interrumpe este movimiento de manera súbita e involuntaria, lo cual le da una sacudida al epiglotis y las cuerdas bucales, provocando el característico... Las causas que lo provocan son muy diversas, pero en general se produce por una irritación del diafragma al respirar mal, comer muy rápido o en exceso, estar nervioso o hasta por abusar del alcohol. El hipo suele durar alrededor de 3 minutos, pero si ves que no se detiene, existen varias y pintorescas maneras de quitarlo. Desde el típico susto, hasta voltearse de cabeza, comer una cucharada de azúcar o aceite, jalarte la lengua, ponerte hielo en el cuello, aguantar la respiración, respirar en una bolsa de papel, oler una toalla con alcohol, jalarte la oreja, etc. Aunque realmente basta con relajarte y respirar correctamente por algunos minutos, al igual que para quitar el dolor de caballo. Pero ese es tema para otro video. Hasta la siguiente semana.